Ya saben que soy cabrón, porque se meten conmigo, con el vento y mamarito Soy un hombre de silencio, no ocupo huevos, solito me abro camino Piensa que está muy fácil, pa' en este negocio, en el de para que aprendan Un alba recién sabiosos, real que están, no sé, para coches envidiosos No pudieron de pasar, es mi inicio y no Soy amigo de mi amigo, y aquí se volví por todos Tienen cuidado culeros, les puedo dar con todos Yo empecé desde abajo, me agarré y me dejó de siete Pero le eché chingazo, y ahora cambió mi suerte Le pide a que hagan el back, que robo muchos billetes Si piensan que soy cabrón, porque de nadie me dejó Si me enseñó la vida, y a mí para mí me dejó Si porque soy buen, lo de nadie es pendejón Ya con esta me despido, antes de que sea la tarde Soy amigo de mi amigo, no le gustó suceder Yo esta volviendo, por mi que chingue su madre Ya saben que soy cabrón, ya tengo mucho